Bueno, pues esta es mi casa. Esta es tu casa, Jorge. Buena pinta tiene, ¿no? Es bonita, es bonita. La verdad que ha quedado muy, muy bonita. Hemos intentado un poco conservar la estética así más antigua, lo que sí ha podido también. Una casa que tendrá, según nos han dicho, dos, tres siglos, pues hemos hecho lo que hemos podido con ella. Pero yo creo que más o menos hemos respetado un poquito lo que pedía.